Hace un tiempo atrás le dábamos un vídeo con la gama completa de Frontier y ahora nos cambiaste las preguntas cuando sabíamos todas las respuestas Gastón ¿Cómo estás? Todo bien Edu, si efectivamente la cambiamos por una buena causa igual, no hay por qué preocuparse Esta vez estamos lanzando la nueva X-Gear, un rediseño a una versión que sabemos que el cliente siempre quiere ir avanzando e ir creciendo en su diseño, en su diferenciación y en este caso la verdad que buscamos, sabemos que en X-Gear nuestro anclaje en cuanto a diferenciación primero fue mantenerla dentro de la gama, que no sea una versión especial eso la verdad que fue algo muy agradecido, hoy siendo una de las versiones que más se demandan en nuestra gama y también en los mercados de exportación, con lo cual eso fue una gran noticia y sabíamos que todo el diseño tenía que tener un anclaje en seguir sumándole un atractivo a esa parte más robusta off-road y por eso decidimos lanzar esta nueva X-Gear con un gran adicional que son estos overfenders en las cuatro ruedas que en mi opinión terminan de cerrar un soporte yo diría adicional de durabilidad en cuanto a ese uso off-road o sobre todo un poco más dañino que se le pueda hacer al vehículo en un contexto que va a cubrir mucho más el daño de chapa para con el overfender tener más tranquila esa parte en cuanto a durabilidad con un soporte de plástico Más allá de los guardabarros y los fenders, ¿le has cambiado la estética en cuanto a decoración? Sí, hicimos una vuelta en el tiempo, volvimos al logo original de X-Gear, el logo que lanzamos allá por 2020 porque en 2022 lo habíamos cambiado, ahora volvimos y replanteamos un poco el diseño de los stickers tenemos este diseño, una especie de corte de katana que va desde el capó pasando por las puertas hasta llegar al final de la caja con el logo y también con la aclaración de X-Gear 4x4 en su única versión para darle el toque final al nuevo rediseño de stickers Y después lo que es la barra San Antonio, por ejemplo las manijas y los espejos pintados en negro brillante eso va a ser de serie, está todo dentro del conjunto Todo dentro del conjunto, exacto, mantuvimos los accesorios originales es decir, la diferenciación por llanta, por neumático y por las barras y efectivamente esos detalles en color negro que tiene tanto en manijas como en espejo Hay algo fundamental en estas series que es el color que uno tiene para elegir porque por ejemplo en blanco se destaca mucho la decoración, en gris se apaga mucho la parte negro ¿Cuántos colores vas a tener de oferta en X-Gear? ¿Qué combinaciones? Vamos a estar trabajando con cuatro colores, este blanco que ya es también el clásico como vos decías, es una persona que le gusta que se resalte mucho el diseño que tiene esta X-Gear después tenemos la gris oscura con stickers en negro la versión negra que los stickers están en un color un poquito más aclarado y finalmente estamos sumando la versión azul oscura en un tono nuevo para X-Gear pero que también le da un plus con stickers en negro también más discreto en ese sentido pero un diseño bastante diferencial Para el que no es usuario de Frontier o que no conoce la gama ¿Dónde está ubicada dentro de DS hasta Platinum o Proforex? ¿En qué nivel de equipamiento ubican a X-Gear? X-Gear se sitúa como en el corazón de la gama, en el medio, justo arriba de las versiones S y abajo de las versiones XC Ese fue el objetivo que tuvimos desde el día 1, desde 2020 con esta versión y fue lo que mantuvimos en el tiempo como posicionamiento tener una media gama de tracción integral y además caja automática dentro del segmento Solamente automática en este caso para poder ofrecer el paquete completo pero lo que antes era una media alta gama ahora lo pudimos hacer con X-Gear ya desde 2020 en la media gama y funcionó muy muy bien Vos dijiste que es una versión, una serie y que tiene un buen nivel de aceptación ¿Tenés en la cabeza cómo está en cuanto a porcentaje de la integración de los modelos? ¿Cuánta gente busca o compra a X-Gear? Dependiendo del mes, entre el 18 y el 25% de nuestros clientes Es mucho Es mucho, la verdad que para tener 8 o 9 versiones es algo muy muy grande tener el 18 o 25% Y por eso sabemos que si bien fuera creciendo el cliente está buscando cada vez más esta solución en la media gama Que le da un poco, digamos, diría la parte de durabilidad respecto a lo que puede hacer con la camioneta Y también un atractivo respecto a equipamiento de diseño que lo puede balancear bien ¿Y qué parte de la decisión de modificar a X-Gear tiene que ver con simplificar la línea de montaje? ¿Por qué? Porque esta es la versión ATAC brasileña que antes se diferenciaban y ahora es como que se unificaron Correcto, sí, sí, la verdad como te decía en los mercados de exportación, sobre todo Brasil Esta versión ATAC tiene muchísima demanda también Y efectivamente lo que buscamos es tener una versión unificada Naturalmente para simplificar el esquema a nivel manufactura Sobre todo sabiendo que el producto en su esencia funciona en los dos mercados de la misma manera Cumple un rol idéntico en el porfolio de ambos mercados Y por eso buscamos unificarlo en un mismo producto Y hoy la gente está tomando decisiones de compra muchas veces porque la tasa es buena O porque los millones que te pongo a tasa preferencial te ayudan a tomar la decisión, más el usado ¿Cuáles son hoy los planes que tiene Nissan para Frontier? Y hoy principalmente por canal de financiación minorista, por Cray Nissan Hoy podemos acceder con una Frontier X-Gear a financiar hasta 10 millones de pesos por tasa cero La verdad que es un monto más que ha adecuado ante el precio del vehículo Y obviamente también el vehículo se puede acceder vía cambio de modelo, no como modelo de suscripción por el canal de Plan de Ahor ¿Sobre qué precio total son esos 10 millones? ¿Cuál es el precio de lista de lanzamiento de esta X-Gear 2024? Hoy el precio de lista está en 42.500.000 pesos Ah, tenés un 25% en tasa cero Exactamente, exactamente Perfecto, bueno, muchísimas gracias y vamos a disfrutar del lugar del glamping y amanecer en carpa Que bueno, es una experiencia que después lo vamos a contar a través de las redes Muchas gracias A ustedes, gracias por venir